Este botecito cuentagotas que tengo aquí en la mano lo compré en la sección de piscinas de un establecimiento comercial. Se trata de rojo fenol, un indicador ácido base, es decir, un indicador de pH. A pHs inferiores a 6,8 presenta un color amarillo y por encima de 8,2, violeta. Se utiliza para el control del pH en medios de cultivos celulares y también, por supuesto, para medir el pH en piscinas. En algunos kits para medir el pH en agua de piscina suele llevar una pequeña cantidad de teosulfato de sodio para así neutralizar el cloro y de esta forma que este último no interfiera en la coloración. A continuación voy a probarlo en diferentes pHs. Pongo una gota de rojo fenol sobre papel blanco para que se vea bien su color. Voy a poner en la punta de estiso un poco de vinagre de limpieza. Observad como al bajar el pH vira de rojo a amarillo. ¡Gracias! ¡Gracias! En el primer vaso he puesto agua destilada y en el segundo agua del grifo. Observad la diferencia de pH. Aquí ha ocurrido que el agua destilada al llevar bastante tiempo en un frasco lavador ha reaccionado con el CO2 del aire y se ha acidulado, con lo que su pH ha bajado un poquito. Y aquí, en cambio, su pH es posible que sea un poco más que 7 debido a la cal, debido a las condiciones de pH del agua de la red de esta ciudad. Si le añado un mínimo, una simple gota de vinagre concentrado, observad cómo va virando al amarillo. En cambio, si se ha arañado una gota a disolución de hidróxido de sodio o sosa cáustica, el pH subirá. Y el color torna a fucsia o violeta. Voy a poner unas gotas de rojo fenol en este matraz aforado que lleva agua del grifo. Lo agito un poco. Y ahora, con una pajita de refresco, una pajita de beber, voy a soplar. Observad cómo va virando. Estoy detectando la presencia de CO2 en el aire expirado. El CO2 hace que el pH del agua baje, puesto que el CO2 reacciona con el agua para dar ácido carbónico. Es un ácido débil, pero suficiente para hacer virar nuestra solución. Repito el experimento con agua del grifo otra vez. Pero esta vez le voy a añadir un poco de solución muy diluida de hidróxido de sodio para así intensificar el color del rojo fenol. A ver si ahora soy capaz de hacerla virar soplando. Me está costando más, pero ya lo he conseguido. Como podéis observar, se trata de un indicador muy dirigido al centro, al pH 7, de forma que es capaz de detectar cambios hacia el medio ácido o hacia el medio básico. Se me ocurre este experimento parecido al anterior. En un recipiente ancho, por ejemplo, un plato, se coloca un poco de agua con unas gotas de rojo fenol, de forma que esté un poquito básico. Si del agua del grifo no sale básico, habría que añadirle un poquito de solución de hidróxido de sodio. Y lo dejamos un tiempo hasta que, por acción del CO2, del dióxido de carbono de la atmósfera, se vaya acidulando y vire. Esto nos indica la presencia de CO2 en la atmósfera. CO2 en la atmósfera. CO2 en la atmósfera. Con un poquito de solución de hidróxido de sodio, muy diluida, voy a subir un poquitín el pH. Observad la zona central, que es más básica. La voy a dejar aquí a ver si mañana ha cambiado de color. He vuelto por aquí dos días después y aquí lo tenéis. El agua se ha acidificado debido al CO2 de la atmósfera y, por eso, el indicador ha virado. Se trata de un producto fácil de conseguir, por ejemplo, en tiendas de piscinas, y con él se pueden realizar estos experimentos que podríais utilizar incluso para un proyecto de ciencias para el colegio. Nos vemos muy pronto en CienciaVit.